¿Tienes una cafetería, restaurante u hotel y quieres llevarla al siguiente nivel? En Prensado Francés entendemos lo complicado que es llevar una gran variedad de productos a tus clientes. Desde el 2008 Prensado Francés ha crecido e impulsado a negocios como el tuyo. Contamos con diferentes productos y accesorios para hacer de la bebida una experiencia única. ¿Y qué productos tenemos? Prensa Francesa, Cafetera Italiana, Molinos Eléctricos y Manuales y muchos más. Recuerda que en Prensado Francés contamos con todas las refacciones de nuestros productos. Al ser socio contamos con los siguientes beneficios. Capacitación personalizada a tu equipo de trabajo. Apoyo publicitario. Los productos pueden llevar tu marca. Precios exclusivos. Ven, sé parte de nuestro equipo. Capacitación personalizada a tu equipo.